Quiero mirarte a los ojos Sin ocasión especial Quiero tomarte las manos Sin ocasión especial Quiero regalarte flores Sin ocasión especial Quiero decir que te amo Y quiero estar contigo Solo así porque sí Así porque sí Solo así porque sí Voy a amarte con todas Las fuerzas del mundo Solo así porque sí Así porque sí Solo así porque sí Voy a amarte con todas Todas las fuerzas del mundo Solo así porque sí Necesito dinero Para amarte así Necesito Necesito una fecha Un catorce de febrero Para amarte así Necesito estar cerca Para amarte a ti Necesito la fecha De nuestro aniversario Para amarte a ti Quiero decirte Quiero decir que te amo Voy a amarte con todas Voy a amarte con todas Las fuerzas del mundo Las fuerzas del mundo Solo así porque sí Solo así porque sí Voy a amarte con todas Voy a amarte con todas Las fuerzas del mundo Solo así porque sí Así porque sí Solo así porque sí Solo así porque sí Voy a amarte con todas Todas las fuerzas del mundo Solo así porque sí Solo así porque sí Por amarte así